Música Somos Quintinca de los Zíngaros, una banda de rock flamenco psicodélico de España, de Sevilla y nosotros nos seleccionaron allá en España una fundación que se llama Artistas en Ruta entonces ellos nos proporcionaron una gira allí en España y entonces ellos están asociados con Institutos Cervantes decidieron que nosotros íbamos a formar parte de una gira por Marruecos, por seis ciudades el cual es Rabat, Casablanca, Marrakech, Fez, Tetuán y Tanger y así es como estamos aquí Pues la verdad es que es mi primera vez en Marruecos y en el continente africano es mi primera vez, nunca había estado y la verdad es que estoy contento porque me gusta me gusta la gente, el paisaje, la comida estamos muy felices porque la verdad es que nos están tratándonos muy bien son gente muy amable, entonces estamos muy contentos yo estoy en Cervantes, yo vine a ver las cosas, yo vine a ver las cosas, yo vine a ver los flamencos, yo vine a ver si no hay eventos de Cervantes, yo vine a ver la primera vez, yo vine a ver en España, yo vine a ver muy bien esto es la segunda edición del Festival Flamenco, que se llama Flamenco Maroc y como saben, el flamenco fue declarado bien en material de la humanidad recién y el flamenco realmente es la música que representa nuestro país, España es por eso que cuando llegué con el director Javier Galván, decidimos que debíamos hacer algo y comenzamos a hacer un festival de flamenco aquí finalmente comenzamos el año pasado con la colaboración de la Embasada de España aquí a Rabat y también con la colaboración del Ministro de la Cultura marocano y esta año con la colaboración de la Fondación ONA y de Vila de Sar esta año comenzamos el festival con una exposición de fotografía de Meryem Nacidi que es en el Instituto Cervantes y después continuamos con el concerto de hoy que es un concert un poco especial porque es un mix de flamenco rock que es una cosa muy nueva y vamos a continuar el lundi próximo al Teatro Mohamed V con un grupo de fusión, el flamenco de España y también la música andaluz y por finir tenemos otro concert que es un flamenco puro que se llama Flamencura son cuatro mujeres, una chanta, un guitarista y dos danza que se encuentran aquí a Vila de Sar ¡Sas elevan 5!